Videos que te dan risa, pero que no te deberían de dar risa, parte 1 Muy buenos días, ¿qué es su nombre? Felisa Morales Señora Felisa, tranquilita, tranquilita, si estamos perdidos Muy buenas tardes Buenas tardes ¿O usted es fresa, cholo o buchón? Ay, canijo, me la pone bien dura Videos que te dan risa, pero no deberían de darte risa, parte 2 Señora, te la despasa activa 250, esta es tu edad 500 para que digas 3 tristes tigres comieron trigo Story time del día que hice que uno de mis amigos mandaron nepe al grupo familiar Empecé, empecé mandando este mensaje Amigos, de antemano feliz año nuevo y será muy feliz Ya que gracias a unas influencias que tengo Tendré el privilegio de vacunar contra el COVID-19 A 20 personas cercanas a mí Si te interesa, avísame Para enviarte las fechas de vacunación que elijas El buen príncipe me dice Güey, sí, no mames príncipe A huevo Mis papás y mi vieja y yo ¿Se puede? Y en eso yo le mando las fechas de vacunación ¿Pero qué pasaba cuando abrías eso? ¡Pum! Se abría un super nepe El pendejo no checo el archivo Y lo reenvía al grupo donde está su mamá, su hermana y su esposa No mames príncipe, lo manda al grupo familiar Te pasas de madre, cabrón Cuéntame cuál es tu nombre y después cuéntame qué personas se pronuncian Ok, esto pasó hace un par de años atrás Yo fui a Wendy's, ¿verdad? Pido mi comida La cajera me pregunta por mi nombre para la orden Yo le digo Julio Nada, pago, me siento Estoy ahí esperando Minutos después la cajera empieza a gritar un nombre ahí bastante feo Pero chistoso porque todo el mundo ahí en Wendy's estaba riendo Yo también me reí porque yo dije Qué nombre más estúpido Como nadie fue a buscar la orden Pues ella empieza a gritar el número de la orden Y yo, espérate, voy a buscar mi recibo Cuando veo recibo, mi gente, era mi orden Miren lo que puso ella, culo Ella ahí gritando ¡Culo! ¡Orofra culo! ¡It's ready! Ustedes no saben la vergüenza que yo pasé El bochorno cuando yo fui a buscar mi comida La gente riéndose Mira, mira, eso se llama culo Por ahí va culo ¿Acaso yo tengo cara de culo? ¿Ah? Yo tengo cara de nalga andante No, ¿verdad? Desde ese día yo no he vuelto a Wendy, ¿no? Cojones, yo voy a McDonald's donde me tratan bien Porque en Wendy no respetan En Wendy te llaman culo Hey, babe ¿Estás bien? Sí, sí, por ahí ¿Te miras bien rojo? No, no ¿Te lo haces mañana? No, no, es porque tu hija se está levantando la cabeza Babe ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué 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 estás haciendo? Ay, no mames, me pedo, ríe A ver Sordéate, sordéate Ándale ¡Muaf, múaf, múaf! ¡Nuaf, múaf, múaf! ¡Nuaf, múaf, múaf! Gracias.